La Iglesia de la Iglesia каo no pestangan petangan gana wanañjecha in jamme kwa lana pocha akspan pitasyon hamil en kaksima ni ngang y mechel guma nje kuara kurakupalina walin es uchapala kais nome mdmirli kwareal mengkuz zanguamu wankuruchecha uchakaupalina icharotechan karkana waliniksi chini uung hain din kuriye tirtint sichimbob limpukzians , ebngar tu erang alikwa akuruchu rapitijan kark bierana walin maerangarikuan No nani harasti para fin kinden hanzmakurujka kuchari parichpatsan kukwachchakon. Isa yang pisenkucha puri etchan.